Hola a todos, nosotros somos los reyes del carnaval de los niños 2019 Y le hacemos un homenaje a la señora Etervina Dávila También quiero agradecer a una persona muy especial Que han apoyado demasiado a la señora Mónica Ospino Dávila Por hacernos estos bellos vestidos Carnaval de los niños 2019 Donde la tradición se promueve ¡Jumbo!